Mira Miguel, ahí viene Bombochas, a ver qué quiere, a ver ese ¿Qué hace Bombochas? Ernesto, este te lo regalo ¿Cuál? ¿El Mickey? Sí Pero me gusta más la Mimi Ah, ¿qué? ¿O por qué no los dos? Por los dos Bombochas No, por los dos ¿Seguro? Seguro Ahora, muchas gracias Bombochas, échamelo, a ver, presúmelo Entonces Miguel, agarra este por ahí, préstame esto Ahí está Bueno, pues gracias, gracias Gracias Bombochas Digo, porque te vi que te acercabas ahí por el espejo Y dije, pues ahí viene Bombochas, a ver qué onda Este, gracias Gracias Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí con un personaje icónico de la ciudad de Monclova El mejor payaso de crucero Y obviamente también él da diferentes show Nuestro amigo Bombón, Bombochas, ¿cómo estás? Bien, bien, claro que sí, Ernesto Fuentes aquí ahora, este, en otro ámbito Pero siempre a través de diversión Y pues llevar algo que se necesite para alguna fiesta, un cumpleaños Y bueno, qué mejor que un peluche Excelente, y precisamente para los pequeños amigos que nos están viendo Mire, payaso urbano, payaso de crucero Da shows y ahora incursiona junto con su esposa en el ámbito empresarial Ahora, ¿por qué le digo ello? Porque usted al momento de pasar, ahorita se encuentra aquí sobre el Boulevard Pape con Ejército Nacional Este, o de repente si lo ven algún otro crucero Usted puede comprarle cualquiera de los muñecos que Bombón, Bombochas y su esposa están comercializando Es así Sí, y lo mejor es que son hechos por manos artesanas mexicanos Este, que lo estamos trayendo directamente de fábrica Este, en un precio módico, accesible Pero sobre todo con la mejor calidad para nuestros clientes Excelente, y aparte de ello amigos que nos están viendo Es una manera de promover y apoyar el mercado interno Así es de que ya lo sabe, ¿de qué horas a qué horas se pueden localizar aquí? Bueno, aquí ahorita estamos pre a la abierta Estamos de 10 de la mañana, 9 a 7 de la tarde Ahorita ya estamos por irnos Este, 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 si ya está Ya estamos, este, un poquito por traer mercancía más variable De otro, de otro, otros personajes y otras personas que los están fabricando para mí Excelente, Bombochas Y aparte de ello, bueno ya sea que estés tú aquí O está tu señora esposa Bueno, pueden, este, ¿cómo se llama? Acercarse con ellos directamente Sí, de hecho, este, la malla es lo que va a caracterizar al, el, el Bombochas, sí, el negocio Sí, que vamos a tener malla o vamos a tener un carrito, este, ya adecuado Para que ellos vengan y agarran su peluche Y pues no esté maltratado por, al momento de, de graparlo O de que se pueda caer al piso y se, se, se llene de tierra y todo eso Ya de hecho, estamos preparando un local, este, para, para ya estar más Ya que nos puedan identificar Ya va a ser con globos metálicos, este, globos para fiesta, todo lo que es para las fiestas infantiles Excelente, pues precisamente para las fiestas infantiles Todos los peluches que usted quiera, pero también si el niño, la niña, la novia, el novio El papá, la mamá, ahora que viene el día de la madre Si usted sabe que le gusta algún personaje, bueno, pues por qué no comprárselo A nuestro amigo Bombón, Bombochas, en peluche Fíjate que, que bueno, yo considero que, que el ramo de flores es, es un, algo muy hermoso, verdad Este, y ahora nosotros lo vamos a hacer, el ramo, pero, en peluche Excelente, precisamente para el 10 de mayo Para este 10 de mayo y vamos a tratar de, que los peluches adecuarles algo Que, que, pues, que no se marchite, que pueda durar un poquito más Y sobre todo, pues, que nos echan la mano a nosotros y a los artesanos mexicanos Que, bueno, pues, ya con esto de, de la pandemia, pues, si se, se fue un poquito abajo su trabajo Excelente, y es una manera de apoyar la artesanía o a los artesanos mexicanos ¿Algún teléfono, Bombochas, donde se puedan comunicar contigo? El 866-120-4690 Excelente, repítemelo 866-120-4690, o ahí estamos en la página de Bombón, Bombochas O, o Chari Excelente, bueno, pues, ya lo sabe, amigos, que nos están viendo Así es de que, cuando vea aquí en la ciudad de Moncloa A nuestro amigo Bombón, Bombochas Y a su esposa vendiendo estos peluches No os dude, porque, aparte de ello Usted va a ser feliz a quien le va a regalar ese peluche O a lo mejor regalárselo a usted mismo Pero también apoyar a los artesanos De nuestro país, Bombochas, gracias Ernesto, sin fuentes, señor, antes de que te vayas Este, ahorita tengo muy poco Pero, la, lo que más se están llevando Es la Mimi La Mimi, ándele Aquí está, es lo que más han estado Este, sí, de hecho Ya se me acabaron, son las únicas Me llega ya para el domingo Previo al 10 de mayo Ya vamos a tener Excelente, bueno, pues, ya lo sabe Ya sea Mickey, ya sea Mimi O cualquiera de los personajes Que está usted viendo Más los que van a llegar Aquí en la ciudad de Moncloa Con nuestro amigo Bombón, Bombochas Inclusive, cuando un personaje Lo quieran, por ejemplo Ahorita me pidieron Un Mickey en marioneta O sea, ya lo mandé a pedir En ese momento lo mando a pedir Y en el siguiente envío Me, me, me lo hacen llegar Sí Excelente, bueno, pues ya lo sabe Así es de que también Nuestro amigo Bombón, Bombochas Como empresario Si usted ve estos muñecos de peluche O quiere alguno en particular Bueno, ya lo escuchó Comuníquese con él El teléfono está en pantalla Y haga su pedido Ernesto Cifuentes Miguel Flores Hoy, Coahuila Y ya lo escuchó